¡Suscríbete! Y... vamos a ver si lo encuentro. Segundo piso. Segundo piso es este de aquí, ¿no? Mira, aquí está el del macho, que grande. Y el Eevee... mira, va a estar el Eevee. El Eevee... que no es Eevee. Eevee? Ah, vaya, me he equivocado. Parece que tampoco es aquí. El caso es que este Pokémon me recuerda de alguna manera a Eevee. No, no puede ser, cosas mías. Vaya, vaya, se te ha abierto el apetito, eh. Oye, joven investigador, ¿podrías cocinar un bizcocho jubileo para este pequeño? Si lo veo muy bien uno, quizás logra entender por qué me resulta tan familiar. Ee... bizcocho jubileo. Creo que tengo uno de estos. Creo que tengo uno de estos guardados. Vamos a... vamos a investigar. Vamos a investigar, pero yo diría que sí. Voy a moverme con el viaje rápido, porque es que esto es lentísimo, de verdad. Venga, lentísimo. Venga, envejecita así, venga, venga, venga. Va, ahí. Ahí estamos. Eh, bizcocho jubileo. Pues entiendo que debo tener uno. No tengo... no me digas que no tengo ninguno. No tengo ninguno, tío. De estos no te regalan uno, tío. Seta crítica, ¿no? Esto es el... el bocadito inversión. ¿Y cómo se hace... cómo se hace esto? A ver, a ver cómo se va a hacer esto. A ver cómo se va a hacer esto. Porque me voy a estar liando. Bizcocho jubileo. Espigas vivaces. Vaya frambu, masa para cebo... Y... A ver, necesito. Necesito una vaya frambu. Y espigas vivaces. Dime que tengo espigas vivaces. No tengo espigas vivaces. No me digas que no tengo, por favor. No me digas que no tengo. Vale, creo que puedo comprarle... Creo que puedo comprarle. Creo que puedo comprarle. A ver, muévete. Muévete. Vale, creo que puedo comprarle a este de aquí. El de los materiales. Dime que tienes. Dime que tienes, por favor. Sí que tiene... Creo que me hacen falta dos. Creo que son dos, ¿no? A ver, ¿puedo crear esto? Ahí está. Perfecto. Vale, ¿crees que hagamos un bizcocho jubileo? ¿Esto para qué valía? Ah, es un... Es una cura total. Es una cura total. Vale. Pues vamos con el bizcocho jubileo a dárselo aquí al... Al húmbreon. Y... Ojo la reacción cuando se dé cuenta de que ese húmbreon... Es su idi. A ver la reacción, ¿eh? A ver la reacción cuando se dé cuenta. Hola macho, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y si le damos un bizcocho jubileo? Así tal vez. Ah, se lo tengo que dar yo. ¿Podrías darle un bizcocho jubileo, por favor? Sí. Hmm. Es mofletes hinchados. Es clavito mi Eevee. ¿No será que se trata de él? Ojo el botos, ¿eh? Ojo el botos, ¿eh? Tres. Así que me da un poco igual. Voy a pedirle el agua. Me llevamos a una visita a la compañía Gingo a hacerme con todos estos valiosos piedras. Así que espero que sepa sacarle provecho. Bueno. Tengo de las tres, creo. Pues vale. Pues ahí está completada, por fin, la misión del ibis. Vámonos con la siguiente. ¿Cuál puede ser? Pues mira, vamos a investigar por aquí el sabor de la miel. Vamos a hacer esta de los combis. Vale, hay que entregarle a este señor combis de la foresta, no sé qué. Bueno. Los tengo. Los tengo atrapados. De hecho, te pide tres. Te pide tres. Y... Y vamos a por los tres. Vamos a entregarle a los tres. Luego nos iremos a buscar la ubicación, ¿eh? De la chica esta que buscaba con el Ursa Luna. Que telita. Lo buscaba en internet, por supuesto. También de los combis. Es que he aprovechado que había buscado el Ursa Luna y me apareció también la de los combis. Y yo no sabía que te iba a pedir tres combis. Yo pensaba que solo te pedía uno. Pero te pide tres. Sí, sí. Te he traído el combi este que es... Pues los últimos que he atrapado. Los últimos que he atrapado. Lo que pasa es que estos se me han ido colando por aquí. Pues no sé cuál es. Aquí. Pues vamos a catar el sabor. Ojo. Respeta fielmente los cánones melosos. Se podría decir que condensan su interior con los nutrientes del bosque. Pero mis papilas gustativas me dicen que es algo diferente a la miel de otras zonas. Este sabor quedará impregnado vivente. ¿Qué te parece si examinamos también los combis de las otras dos zonas? El siguiente jambre de combis es el que vive en el Cerro Aipón. Lo tengo ya preparado. Lo tengo ya preparado. De hecho, creo que de este ya tenía. De estos del Cerro Aipón creo que ya tenía alguno. Vamos a catar el sabor. Venga. Ojo. Un gusto sobrio y austero. Simple carta de dulzura excesiva. Ideal para un piscolabis. No tiene nada que ver con la miel de la foresta funesta. Me aseguraré de recordar bien este sabor. Eso lo que da la isla Hansa. ¿Podría hacerme un combi de desenjambre? Lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Aquí está. Vamos a catar el sabor. Venga, ahí está que le pasa. No sé si se deberá la flor que alivan, pero este es el sabor que se presta a perfección para un té. Entonces queda claro que el sabor de la miel cambia según el lugar donde vivan los combis. Qué criaturas tan fascinantes. Solo de pensar la cantidad de enjambres que ha llegado por la obsidiana. Me entra ganas de salir pitando a recolectar. Muchas gracias por haberme sacado de dudas. ¿Te mereces un primer altura? Miel brillante de selección especial. No, es miel brillante normal. Vale. Pues ahí está, chicos. Otra vez completada. Pero aquí no acabamos. Aquí no acabamos. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ponernos aquí. Bueno, un solo uno lo vemos ahora. Este, el otro. Los burmis. Los burmis. Tengo el burmibasura. Lo atrapamos en el episodio anterior. Y con ese burmibasura podemos terminar también esta petición. Que vean aquí ya los tres burmis que había. Venga, no sé quién es el que quedaba. Hola. Venga, enseñaros el burmibasura. Eh, sí. El burmibasura. ¿Dónde está? Burmí, 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 burmí. Ese es el burmioja. El otro. Aquí. El burmibasura. Además, alfa. Además, un ejemplar alfa. Toma, jojo. Un pedazo de burmí. Sí, estos son burmí. Y lo demás es falacias. No estoy del todo seguro. Este poco no es un burmí. Salta, ahí está. Ya hemos visto todo lo supuesto burmí y seguimos en lo mismo. Es que tercos. No nos queda más remedio que consultar al Profesor Lavender para que ponga orden. En cuanto completes la entrada de burmí, ven a mostrarnosla. Está más completo ya que... Todo. Anda, sí que los tres son en realidad burmí. Es impresionante que su apariencia difiere tanto aduciendo a la misma especie. Así que al final todos teníamos razón y los tres burmí son burmí. Valga la redundancia. Vamos, que hemos estado de gestión ni nada para nada. Perdona que haya sido tan cabezota. Lo mismo digo, perdón. De todas formas pensad que nos ha servido para conocer mejor a este Pokémon. Así que bien acaba lo que mal empieza. Yo también me puse hecho una furia. No os lo toméis a mal. Al menos ya hemos solucionado el torto. Perdón a ti, sobre todo, que te has visto muy locurado en nuestra absurda discusión. Gracias por echarnos una mano. Pues ahí está. Otra opinión completada. Mira, no pido la hoja. Anda. Ahora tengo ganas de saber más cosas sobre los Pokémon. Vosotros no. Si descubres específicos interesantes, verás contarnos todo sobre ellos. Sí, sí, claro. Ahora mismo voy a venir ya contarte a ti, ¿sabes? Ahora mismo, sí. Voy a completar la Pokédex para venir a ti y contártela. Eh, tenemos este también. La receta de encurtidos ideal. Esto no sé dónde era. Pero vamos a activarla. Vale. Espérate aquí un mejecito. Y vamos a darle aquí lo que pedía, ¿no? Que si la haba suculenta, que si no sé qué, no sé cuánto. Venga. Y a ver qué es lo que quería preparar esta chica. Creo que me has traído dos de todo lo que te pedí. Pues si te parece bien, usaremos mirar las crocantes de las habas suculentas y las hierbas regias para preparar mis ricos encurtidos. Bien. Todo. Yo ya tengo los rábanos areneros que hacen falta para completar la receta. Así que nos perdamos más tiempo y vamos a ello. Los rábanos areneros que están en la siguiente zona, eh. Me hace falta para completar otra misión, Dome. El último toque consiste en colocar a Yu encima de la vasija. Pero... ¿Qué es esto? ¡Adiós! Voy a evolucionar en Graveler. Ostias. Sí. Me parece que Yu ha cambiado. ¿Será esto la evolución de la que tanto habla la gente? Espera, ¿os incurtidos están bien? No quiero comprender qué ha sucedido, pero están el doble de ricos que de costumbre. Y como están el doble de ricos he pensado que podemos llamarlos encurtidobles. Si aderezamos mis habilidades jugularias con la fuerza de los Pokémon, el resultado final es aún más sabroso. ¡Qué gran hallazgo! Gracias por descubrirme este mundo. ¿Me da algo? Encurtidobles. Pero no sé qué son los encurtidos. ¿Qué son los encurtidos? Eh... Encurtidobles. Ese encurtido hace que los movimientos de un Pokémon cause un 50% más de daño temporalmente. Ostias. Interesante eso, ¿no? Aquí ves. Barrita Plus. Vale, vale. Vale, ok. Eh... Pues... Ojo porque hemos completado bastantes cosas, eh. Ojo, ojo, que nos hemos puesto. Hemos hecho bastantes cosas. Y de momento ahí estaríamos, eh. De momento ahí estaríamos. Vale, pues nos vamos a ir a lo de la Ursaluna. Nos vamos a ir a lo de la Ursaluna. Vamos. Vamos a ir a lo de la Ursaluna, chicos. Eh... A encontrar a la chica esta, de verdad. La chica esta perdida, de verdad. Que pereza esta chica. Que pereza la chica esta perdida. Supuestamente está en una de las islas enfrente del Octillery Alpha. El Octillery Alpha está en esta zona, así que... Eh... Vamos por allá. Vamos por allá. Eh... Vamos a ir a la zona del Octillery Alpha. Desde ahí voy a sacar a la Ursaluna. Y... A ver dónde está la chica esta. Porque... Entiendo yo. Entiendo yo esto, tío. Una misión bastante... Bastante molesta, eh. Bastante molesta la misión esta, tío. Por lo menos me... Me podría haber dado una orientación de... Oye... Eh... Se le vio... O sea, al lado de los machos. O alguna historia, ¿sabes? Que por aquí pasa... Por aquí es verdad que yo no profundice demasiado. Pero una pasadita sí que di, eh. Una pasadita sí que di yo por aquí. Pero bueno. Mira, por aquí tenemos... Eh... Eso. Vale. El Octillery... Ahí está el Octillery Alpha. Bueno. Vale. Ah. Ahora sí me marcas con el azul, eh. Ahora sí me marcas. Mira dónde está. Mira dónde está. Mira dónde está. Mira dónde está la tía esta. ¿Os he dejado el camino a rescatarme? Sí. Un macho me lanzó al agua de buenas oprimidas y así me quedé. ¿En serio? No sé qué puedes nadar hacia la costa. Llévenme, por favor. Qué remedio. Qué remedio. Muchísimas gracias. Abre mi maravilla para que te lo agradezca lo que más he vivido. Skulliver es el mejor Pokémon del mundo. Te deja que te subas encima de él y te llevo a otro por el agua. Me quedo prendada de él. Tira, anda, tira. Tira, anda, que me tiene contento. Vuelve a la sede de la galaxia y informe a Pluden. Tira, anda, que me tiene contento la tía esta aquí. El personaje este aquí perdido siempre. Vámonos, anda. Eh... ¿Qué vas a actualizar? Ah, porque con Eevee hemos hecho la investigación en esta. Vale, pero todavía están progresos 8, combi están 10. Eh, yo creo que combi estaba ya en 10. Lo tenía ya en 10 de antes, sí. Eh, volvemos. Volvemos a Lavender, volvemos. Volvemos a la villa. Ahora completaremos otro cosito aquí del Nose Pass. Y... Y me interesa lo de la leyenda del mar esta, eh. Lo de la leyenda del mar me interesa, eh. Me interesa. Hay que echarle un vistazo a eso. Hay que echarle un vistacito a eso. Vale. Ópera. La leyenda del mar. Es que pienso la leyenda del mar. No se me ocurre ningún legendario así acuático de esta región, eh. De Sino. Oye, aquí tengo que informar, tío. La planta baja. Ah, este es. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. La perdida. He que ha vuelto a casa a Sanisalo, pero no sabes cuánto te agradezco tu ayudo. Todas las cosas buenas que dicen sobre ti son ciertas. Por cierto, el Sanisalo es un poco lo más útil, ¿no? No tengo más capacidad de restaurar los logros incluso desde el otro lado del mar. Pero no me tengo el valor de buscar a un compañero abogado. Me gustaría que fuese uno al que también se le diese bien buscar cosas. No sé. No sé. Sí, para buscar a tu hermana perdida. Eh, para buscar a tu hermana perdida. Eh, para buscar a tu hermana perdida. Adiós. Adiós. Ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Pero una cosa te voy a decir, una cosa te voy a decir. Y lo digo muy en serio. Me entra otra vez, vaya a ser que se... Vaya a ser que haya otra petición ahora de que está perdida en la tundra alba. Porque va a verla. Va a verla. Jojojojojo. He estado clarísimo. No ha dado tiempo de desaparecer. No ha dado tiempo de desaparecer. Tiempo de desaparecer justo cuando te necesito. No sé cómo lo haces. Tienes que buscar a mi hermana beca de nuevo, por favor. Esta vez es fácil la ladera corona. Hace rato que debería... Ah, ladera corona. Perdida en la ladera. ¿Qué número de petición es? Porque la voy a buscar. No, no, no. Paso de perder tiempo. Paso de perder tiempo buscando a la chica esta. ¿Qué número de petición es? Eh... Perdida en la ladera. La 69. Buen número. Vale. 69... ¿Dónde está salida? Perdida en la ladera. Vale. Vamos a ir. Tenemos que ir a la ladera. ¡Ojo! ¡Ojo! Comparación masiva de Piplup. Ahí se va a quedar de todas formas. A ver. Eh... Empieza desde base de la montaña y cruza el río. Vale. ¿Esta es la base de la montaña? La base de la montaña en la otra. No. La base de la montaña en la otra. Vale. Bueno, vamos a completar aquí la del Nouspass. Ahí está. Esta de aquí... Aquí. Hola. Estaba buscando precisamente a alguien de la división de investigación. Estaba dirigiendo al juego que servía un post de ingredientes para mi nueva creación. Pero tengo un sentido de la orientación tan malo que no tengo claro si conseguiría mi propósito. Y entonces me he acordado de ese proverbio. Arrímate a un Nouspass y no te pierdas jamás. Un Nouspass siempre está mirando hacia la misma dirección. En mi pueblo se estira el fijarse en este Pokémon cuando uno se pierde. Aunque no haya visto ni un ejemplar en la vida. En todo caso, si llevas a un Nouspass podría acotejar la dirección a la que apunto con el mapa. Así debería evitar perderme y podría superar la cueva. Si no es tan amable de entregármelo, yo también lo buscaré. Entonces ha metido a esta chica. Está en la entrada de la cueva, ¿no? Se ha ido a la entrada de la cueva. Vale. ¿La entrada? No, no. La entrada no. Está adentro. Está adentro, está adentro. Hola. ¿Dónde está la chica esta? ¿Me entregas un Nouspass? Eh... sí. A ver si lo encuentro. Vale, aquí. Hay dos. Sí, seguro que quiero entregarle el Nouspass. Ya tendré, ya te puedo llevar otro mejor. Un Nouspass, sí. Tiene esa nariz que siempre apunta supuestamente en la misma dirección. Se está apuntando hacia allí. Desde lo sabía, debería estar por aquí. Haría inventado un Nouspass y no te pierdas jamás. Ojalá lo hubiese encontrado antes. No sé cuánto te agradezco que me hayas permitido conocer a Nouspass. Con su yo lo podré atravesar sin problemas la cueva extravío. Vale. Pues ahí está. ¡Oh! ¡Mira el negro, eh! Eso es para evolucionar el shader. Que la verdad que me importa un poco porque yo ya tengo uno, pero... Vale. Esto por aquí no es. Esto es un Gible. Hola, Gible. ¿Qué tal? Gible. Gible. Pokémon que aparece en la cueva extravío, eh. Originalmente. Vale. La salida está justo aquí. Tampoco tiene mucho misterio la cueva extravío, eh. No es grandísima. Eh... Me he venido aquí a cruzarla porque creo que esto está cerca de la base de la montaña. Bueno, tío. Hacemos un viaje y ya está. Vale, dice en la ladera de la montaña. Si empiezas aquí ya... Ya tenemos cosita. Mira, allí está la chica esta. Sí, pero no parece que tenga información. Ni tenga nada que ofrecerme. Vale. Saga de Ursaluna. Ursaluna. Vale, 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 vale. Ursaluna, está bien, no te es por aquí. Vale. Sube, 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 sube. Ursaluna. Ursaluna, por favor. Y aquí está perdida. A ver cuál es la excusa ahora. No, no. A ver cuál es la excusa ahora. Venga, cuéntame. O sea, es que le he venido. Ya sabía yo que tendrías a rescatarme. Claro que lo sabías. Un chico me tocó con un torneo y me caí por aquí. Pero no soy capaz ni de escalar ni de bajar. Sácame de este lugar, por favor. Claro, y ahora va a decir... Oh, qué grande es ese snizzler, ¿no? Sí, no sé qué. He vuelto a sacar de un buen aprieto. ¿Te puedo confesarme algo? Si me encantaría que fueses mi mentor. Si, ya lo soy. ¿De verdad? Ay, qué ilusión. Bien, pues a partir de ahora te voy a llamar así, ¿vale? Ya, pues a partir de ahora te voy a llamar así. Aunque olvido que me da un poco de corte. Pues no, yo me llames así. Yo qué sé, haz lo que te dé la gana de la chica. Yo pensaba que snizzler era un poco muy pillo y malintencionado. Pero después de este favorazo he entendido que en realidad es un poco como una mar de madre. Venga, vete, vete, anda, vete. Sí. Ahora tengo que informar al hermano, ¿no? Sí. Sí. Venga. ¿Quién me tiene fijado? Hostia, habla de Omega. No, pero de Omega no es, ¿no? Creo que era un Golda que había aquí. Bueno, chicos, si no me dejáis en paz me vengo aquí al campamento que está aquí delante, ¿sabes? Cógete esto, anda de agudra. ¡Pum! Y... Pues ya que estamos aquí, pues hablamos. Hola. Hola, profesor, me quiero irte aquí. No uspas. Ah, mira, no uspas completo. No sé si lo estaba ya. Quizá lo estaba ya. Veinte puntitos. ¡Ojo! No, pues lo hemos completado de la uspas y estamos a punto de subir de rango, ¿eh? Estamos a puntito, a puntito de subir de rango, chicos. Volvemos a la villa. Completamos esta petición. Y ya sí, nos vamos a por lo de la leyenda del mar. Me apetece ver qué es lo de la leyenda del mar. Bueno, joder, ahora estoy pensando, ¿por qué dónde hago a Manafi, tío? Hostia, si igual es Manafi, ¿no? No, es que no sé si Manafi está en el juego. Hostia, pero la leyenda marina... Hostia, me encajaría que fuese Manafi, ¿eh? Hostia, no había caído yo, ¿eh? Me encajaría que fuese Manafi. Tú, venga. Sí, 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 sí. Luego puedes encontrar quien sea, donde sea. De nuevo, gracias por todo. Me digo que haces un talento innato. Por cierto, lo que me ha dicho que te has convertido en su mentor. Como su hermano mayor no podría alegrarme más. Espero que la descuidada de mi hermanita no te traiga demasiados problemas. La descuidada de tu hermanita, en cuanto avance un poquito en la tundra alba, vamos a tener misión de que está perdida allí. Os lo aseguro, cien por cien. ¡Vale, chicos! Pues nada. No me digas que... Nada. ¡Oh, pero si es el mentor de mi hermanita! Creo que ya te lo vais a venir, pero creo que a Lika le ha vuelto a pasar algo. Se fue a la pradera obsidiana... Se ha perdido en la pradera. Se ha perdido en la pradera. Se ha perdido en la pradera. Vamos a respirar tranquilamente, profundamente, chicos. Voy a ir a tiro hecho. Voy a ir a tiro hecho. Perdido en la pradera. Vale. La base de la loma... Vale, la base de la loma y parece que no es difícil de encontrar. Tendrás que derrotar a tres paras de nivel 50. Ah, pues muy bien. Pues muy bien. Pues muy bien. Eh... Cambia, cambia. En esa dirección. A ver, Ursa Luna. Ursa Luna, no nos vayamos a matar. Por favor, te lo pido. No nos vayamos a matar. Ah, mira. Está aquí. Eh... Vale. Si son tres... Tres paras, vamos a meter a explosión. Hola. Hola, queridísimo mentor. Ayúdame. Están los paras aquí un poquito agresivos, ¿no? Venga, vamos a enfrentarnos a las paras. Venga, vamos a enfrentarnos a las paras y de verdad, quiero olvidarme de este personaje por siempre. Por siempre. Quiero olvidarme por siempre de este personaje. Hostia, es el triple paras, tío. El triple paras. Eh... Le puedo hacer un lanzallamas... Le voy a hacer un lanzallamas fuerte, como tal. Un lanzallamas rápido. Tampoco me va a hacer atacar antes y tampoco me va a hacer atacar más tarde el fuerte. Aunque bueno, siendo un Pokémon bicho planta con un lanzallamas normal los voy a matar, eh. Espora. Maravilloso. Otra espora. Eh... Voy a intentar atacar igual. Gracias a esta explosión. ¿Dónde está el otro? Paras. Ah, se queda atrás. Me ha hecho cuchillada. Un poquito tonto de Paras. Venga, y encima no me quedo... No me quedo dormido en ningún turno más. Venga, a tu casa. A tu casa. Ok. Lo agradezco a todo corazón. Ay, como me alegro de que seas mi mentor. Quiero escoltar a un grupo que venía a recoger setas, pero al final la que ha necesitado que la escuelten ha sido yo. Mi hermano debe estar preocupadísimo por mí. Los partes también se desangeleran por lo que veo. Creo que tú deberías ocupar mi puesto a la división de seguridad. Eh... Yo lo que creo es que deberías dejar la división de seguridad y deberías dejar de salir de la villa. Eso es lo que yo creo. Eh... Eso es lo que yo creo. Que deberías dejar de salir de la villa. No me está viendo, tío. No me está viendo nadie, tío. Quieres dejarme. Quieres dejarme en paz, por favor. Señores Paras, pueden dejarme en paz. Que el Zúa también me dejáis en paz. Vale, venga. Déjame ahora. Vale, volvemos. Profesor Lavender. He hecho cosas. Sí, a ver. He hecho cosas. Esto es unos cuantos lanzallamas por ahí. Mira, el Paras. ¿Qué pasa con el Paras? Pues nada, que he derrotado a tres Paras. Bueno, pues venga. Ya está. Hemos cumplido una tarea. Venga, diez puntitos. Ya nos quedan veinte para subir de rango. ¿Lo conseguiremos hoy? No lo sé. Lo que conseguiremos hoy es perder mi paciencia, por favor. Qué episodio, tío. Es un episodio de mucha petición, mucha historia. Por favor. Eh... Espero salir de aquí y que no haya ya más búsquedas de leca. O sea, al menos esperados a que llegue a la tundra alba. ¿Vale? Al menos esperados a ese momento. Y dejadme ir por lo de la leyenda del mar. Tío, que me interesa eso. Me interesa. No sé de qué va. Me interesa. ¿Qué haces por favor a la leca de nuevo? No hay nadie de la división de investigación en quien confíe más que en ti. No tiene ni idea de la angustia que me ha dado cuando me ha dicho que le han atacado unos Pokémon. Creo que a partir de ahora le asignen solo tareas por la villa. ¡Sí! Yo también, por favor. Yo también. Yo también, por favor. Que no se mueva de aquí. Espero abrigar ahora el mapa y que no tenga una petición nueva. Vale. Ufff. Respiro aliviado, de verdad, eh. Respiro muy aliviado, eh. Con la leyenda del mar, no. La leyenda del océano. Venga, vamos a ver esto de la leyenda del océano. A ver qué es lo que es. Pero amento comenta me dan, eh. ¿Esto dónde tengo que ir? Ah, que de esto no tengo información. No me jodas. Eh. Hola. Hola. ¿Cómo creo que tengo información? ¿Qué haces? Profesor. Good luck. ¿Cómo que good luck? ¿Por qué me hablas en inglés? ¿Por qué me hablas en inglés? ¿Por qué me hablas en inglés? A ver, voy a echar un vistacito así por encima de esto de la leyenda del mar, eh. Eh. Vale. Lo primero... Con los tres Pokémon listos, ponlos en tu equipo a la base de la costa en Costa Coalto. Buah, pero esto es imposible de hacer sin mirarlo. Esto es imposible de hacer sin mirarlo. Vale. Son mana ficción. Son mana ficción. Vale. ¿Es el momento de irnos a por los legendarios? No, yo creo que no. Yo creo que no. 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 Son mana ficción. Son legendarios. Lo vamos a dejar para el final. Tema legendarios. Lo vamos a dejar para el final. ¿Qué vamos a hacer entonces? Eh. Pues vea. Bueno, vamos a ir. A la tundra alba. Venga, vamos a hacer nuestra primera exploración en la nueva zona. La tundra alba. A ver qué encontramos por aquí. Por aquí hay Pokémon de allá, evidentemente. Zoroark de Hisui. Lo encontraremos por aquí, probablemente. Bien, Zoroark. Mira, por ahí hay un alma de espíritu. Y por aquí hay silencio. Mucho silencio. Tundra alba. Hostias, eso es el... ¿Cómo se llama esto? El Templo Buntaneva, ¿no? El Templo Buntaneva es eso, ¿no? Donde se encuentra a Rey y Gigas. Está llegado. Hace un frío que hiela, ¿eh? Pues al menos están mangas cortas, ¿eh? Muy poca gente viene hasta aquí. A lo sumo, Taobua trae de vez en cuando... Trae de cuando en cuando a grupos de la división de artesanía para recoger materiales. Pero nosotros tenemos que ir allá donde haya Pokémon. Alux se encuentra en la arena de glacial, que está al fondo de este camino. Tengo la sospecha de que esta encomienda va a ser extremadamente peligrosa. Luego has oídos gordos... Oídos sordos, joder. No me hacen gracia estos tistes. A lo que te cuenten a damas y nácara y no corran riesgos innecesarios. Hola, José Ángel. ¿Hace fresco o no es así? Pues tú sí que estás fresca, ¿eh? ¡Jo! Debes estar helándote. No, para nada. Casi hasta tengo calor. Ven preparándote si vamos a ir a buscar a mi maestro. Que allí donde se encuentra frío es mucho más intenso. Creo que esta diferencia va más allá del hecho de que seamos de clanes diferentes. No creo que consiga entenderte nunca. Y aunque ese falso gran sino al que veniráis en vuestros enemigos y ese todo el tiempo del mundo. Hasta que no vean los ojos y entiendan que el gran sino nos dio el espacio y no el tiempo, no podremos entendernos. Sí, claro, lo que tú digas. Volvamos al tema que nos ocupa. ¿A dónde vamos? Mi maestro Rauco estará en su lugar habitual. ¿Ese lugar cuál es? Si puede saberse. ¿Tú qué crees? Si antes he dicho que era el lugar más frío que este, solo puede tratarse del Tempano Avalu. Por supuesto, por supuesto. Va, no que hay que aguantar. ¡Oh, José Ángel! El Adama se está que no lo aguanta ya esta. Sí, un poquito histérica. Eres un poquito histérica en la cara. Sí, eres un poquito histérica. Sí, eso, vete sin nosotros. ¿Quién dice que tú creas si no es el sueño del tiempo con las prisas que llevas siempre? José Ángel, me van a te poner cuando puedas, ¿de acuerdo? Sí, iré, iré. Iré pero es un poquito histérica, ¿eh, hija? Eres un poquito histérica. No pasa nada por decirlo. Vale, aquí necesito encontrar Rábanos. Vale, necesito encontrar Rábanos. Lo comento así como detalle, por cierto. Vamos a gestionar aquí los Pokémon. Porque creo que voy a cambiar los Pokémon que llevo ahora mismo en el equipo, ¿eh? Aquí, por cierto, me he hecho una caja solo con los Starlys. Vamos a dejar este equipo... Mira, he tenido los Pokémon Alpha, tío. Me apetece poner a los Pokémon Alpha, ¿no? Me apetece poner a los Pokémon Alpha, que los tenemos así un poco machetados y tal. Así que vamos a poner a Lilligan, a más CoolLegion y a lo largo del juego. Y esto, pues a ver si los consigo Alpha. A ver si los consigo Alpha para próximos episodios. Por cierto, aquí está el Starlys Shiny que comenté en el episodio anterior. Yo voy a prácticamente media hora, pero... Vamos a ver por lo menos qué Pokémon encontramos aquí, ¿no? Snorrum. Tiene bastante sentido que haya un Snorrum aquí, ¿no? ¿Esto qué somos? Estos son vayas, ¿no? Vaya ganja. Eh... Estos son... Estos son porros medicinales. Pero bueno, yo lo que estoy buscando son rábanos. Lo que me hace falta son rábanos para mejorar la tienda. Pero bueno, lo que cojo rábanos o no cojo rábanos, lo que voy a atrapar es un Snorrum. O al menos esa era la intención. Vale, Snorrum, ¿qué comportamiento tiene? Comportamiento de Will. Vale, ahí está. Ahora sí, atrapado. Esto es mineral, ¿no? Esto es mineral crocante y sí, hombre. Estos rábanos no son. Estos rábanos no son. Sí, por cierto. No sé por qué nos acaba de bulliciar. Bulliciar encaja mucho en este bioma, ¿eh? Uy. Casi le tiró un ultra-gol aquí al... Al Guijarro. Eh... Hola, Ipong. ¿Qué? 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 Ah, que aquí hay que bajar. Vamos a ir por ahí abajo. Bueno, vamos a bajar con el weird día. Intentando no matarnos. Sí, sí. A mí me parece que está muerto, tío. Voy a atraparlo, pero por lo fácil que parece, ¿no? Vale. Eh... Me he quedado sin sitio, ¿en serio? Acabo... Acabo de empezar aquí y ya me he quedado sin sitio. Vale, espérate. Tengo una masa de cebo. Gástate la masa de cebo en alguna, tío. Eh... Pum. 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 Snorrum está... Está como pesadito, ¿no? Snorrum, estás tú un poco pesado, ¿no? Para otra parte, ¿o qué? ¿O solo me lo parece a mí? ¿Estás un poco pesado o solo me lo parece a mí, Snorrum? Tírate, tírate de un sofoco. Tírate de un sofoco. A ver qué... A ver qué pasa con Snorrum. Eh... ¿Y esto qué? ¿Hay rábanos aquí? No, polvo estelar. ¡Pum. Espérate, 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 espérate. He tirado algo. ¿Bola de nieve? ¿Cómo que bola de nieve? Je... ¿Cómo que bola de nieve? ¿Qué utilidad tiene la bola de nieve? Si puedes oírse. Mira, voy a estar estos caramelos aquí al Lylian Lylian dominando movimiento, no sé cuál La bola de Lylian, ¿para qué vale? ¿Para lanzarla? Ah, sí Tiene sentido Tiene sentido ¿Por dónde es? Hostia, ¿se quiere llegar? Ah, no, no, esta es la petición nueva Espera, ¿a dónde tengo que ir? Ah, espérate, espérate Quítate esto de la leyenda del océano Ah, vale, de frente Supongo que voy por aquí Ojo Eh, Vermite Bueno, otro Gold, tío, que no lo he encontrado Bueno, no se asustan ni nada, eh Bueno, no se asustan, pero sí se salen de la Poke Gold Eh, Vermite no parece ser un Vermite diferente, ¿no? Es un Vermite normal No, no, no le veo la diferencia Si es un Vermite de Hisui, yo no le veo la diferencia con el normal Yo diría esto que Que esto ni es versión de Hisui, ni es Por más Hisui, nada Pero esto parece un Vermite normal Esto parece un Vermite normal Pues oye, interesante esto Pokémon porque, bueno Evoluciona en Ávalu Eh, así que intentaremos Y Ávalu si es Ávalu de Hisui Porque si no, no sería uno de los Pokémon señores Básicamente Así que este Vermite habrá que Habrá que echarle un vistacito, eh Habrá que echarle un vistacito a este Pokémon ¿Lo que ves que ha soltado aquí? Ahora va a esfuerzo De verdad, tío, que pereza con tener todo lleno, tío Esto es un caramelo raro Pues venga, vamos a meter un caramelo raro aquí a alguno No sé, vamos a meterse a la algodra La algodra sube de nivel Coge esto Vamos a tirar esto aquí Y voy a dejar el episodio Después de... Me lo estaba viendo que iba a ser un Vermite Me lo estaba viendo que iba a ser un Vermite Eh... Voy a intentar matarlo Este tipo lleno Mételo en bitaco, tengo a Skulejo Mira a Skulejo, voy a echarle un par de huevos ahí Vamos ahí Oh Ojo el recoil Uf, buena hostia del recoil Vale, bueno, derrotados Derrotado ese Tenemos aquí un polvo No sé qué Por favor Dejan de darme cosas Que no me cabe todo Chicos Vamos a dejar el episodio aquí En el siguiente Continuamos Explorando esta Tundra Alba Chao Game over 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 Gracias por ver el video.